Tengo fuego con mi corazón, mi miedo no tengo, jamás pensé que fuese fácil En mi alma un río hay, y tú navegarás, me dieres mi razón aquí Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él Sin ti yo jamás podría haber visto el sol, tú me enseñaste de mi corazón Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él Nadie me debe marcar, nadie me debe marcar Nadie me debe marcar En mi corazón, mi miedo no tengo, jamás pensé que fuese fácil En mi alma un río hay, y tú navegarás, me dieres mi razón aquí Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él Si no estás conmigo jamás podré verme, el físico para de lo mejor de él ¡Gracias por ver el video!